Este jueves Un nuevo caso para Laura Es jaque, ¿no? Jaque Qué pena Que las teorías no sirvan para nada, ¿verdad? En La Trampa Perfecta ¿Qué es eso? Tu nota de suicidio Claro Así fue como lo hizo Seguí los misterios de Laura A las 22.30 Por la TV Pública Digital